vaya mire cuando usted cocine gente que los leños no le topen a lo a la olla o al perol porque no le va a ahumar tiene que quedar tiene que quedar los tizones los tizones abajo miren el juego tiene que quedar libre ahí tenemos ya las tortillas y equipo seguimos gente que esto se revuelca rápido mire que rico me llega el humo ahí están mire leonel también no que no y colochito colochito que que pasó anda 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 enamorado es que leonel que iba a prender las tortillas porque ya lo estábamos molestando para tostar tortillas lo iban a contratar en un negocio y suavecito como puede ser sopa como van los ingredientes y todo eso solo sin cabecera duerme la chelita cuando uno la tira montada sobre de otra dicen que duerme sin cabecera así como cayó esa afuera del comar es como cuando la monta en otra ah bueno fuera de cabecera mire nadie se lo redondea ahí él va rebuscándose no se redondearlo no puedo o sea de que ahí la que se case con vos va si no puede tortear vos le vas a enseñar porque tampoco vos vas a estar haciendo las tortillas todo el tiempo porque hay que ir a trabajar allá a las construcciones pero vamos a ver si vos usas cabecera no yo no uso cabecera miren usa cabecera usa cabecera mire ahí está usa cabecera si pues si cuando queda así dicen y que significa donde iba la vieja vos es que cuando uno echa tortilla y a veces levanta y así que no se han volteado dicen ahí verdad han dicho que se le mete la vieja dicen ajá y otras dicen embarazada usted va a creer que yo aquel día todas me estaban haciendo así y yo también embarazada todas así le voy a decir que yo voy a decir que embarazada estoy y le digo no pues no esto es mentira mamá es mentira dichos así le digo yo son dichos que la gente tiene para dejar de meter a la vieja está embarazada y los otros que durmió se rompió así dicen va a creer los cocineros deportistas jajaja mientras que la gallina está allá en el huevo allá están los cocineros miren miren alguna vez había visto este cocineros como estos un cocineros miren eso no ha arruinado arruinadito sin que tope el suelo sin que tope el suelo sin que tope el suelo miren 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 ahí está el teléfono el teléfono miren miren aquí está la del leonel no miren la tarpita el leonel ya estuvo tu rigua mamá le voy a decir una manera le voy a enseñar mira la rigua que echaste ya está ajá ahí guardela ajá guardela con la sopa ajá ajá sal es encima no así y limón o solo sal solo sal ajá esta buena de que le echarle así sal a la masa y un solo sale sal con sal miren ajá esto le está poniendo pero super coqueto están haciendo así y yo ahí vamos a bañar yo voy a bañar ah la vida tenía una cancioncita cuando más antes pero teníamos pato y hacíamos algún pato ajá cómo así y dijo ella ahí el pato se está cociendo en los cerboes de la olla salta la cabeza y dice me hace falta la cebolla Te la perdiste Leonel? Te perdiste la cancioncita? Mamadeise. Una que mi mami me hizo a mi por ser la hija mas bonita. Mamadeise se ha hecho una cancioncita a la sopa referida a la sopa. La rata inmunda. Oiga ya saben le quedo. Tiene otra dedicada a un solo. Vaya ahora si el concierto. Una vez que nosotras habiamos hecho un pato. Era como antes mi mami tenia crianza de pato. Y donde esta para la olla sirve la porosa me va. Y donde salta lo del poro de la olla va. Y dice mamita ahi cantando. El pato se esta cociendo. En los cervares de la olla. Salta la cabeza y dice. Me hace falta la cebolla. Aqui el ajo hacia falta. El ajo aqui. A donde era la cebolla? Vamos a lavar la verdura. Y el ajo masacado. Bien. Es verdura pero el ajo esta protegido. Yo lo voy a echar y lo volví a sacar de uno. Se va a armar el pecho. Lo volví a echar para la mesa. Y que pero yo no lo volví a echar. Ah pues no saben todos los ajo. Lo volví a echar. Ah pues salio volando. Ah pues solo un saborado. Y yo era el segundo vez que yo lo volví a echar para ir a lavar. Pues si. Ah pues dos ajo ya. Porque yo pude poner el tije. Y el tomate de solo. Ah pues que mira la confusión fue así. Como William. Es adorable. William agarra un pedazo de zanahoria. Pero como ya habías echado el ajo al aguacal y después lo sacaste. Machacado. Ya lo habías echado ahí. Y agarro un pedazo de zanahoria donde estaba este. Un pedazo de ajo. Un pedazo de zanahoria. Un pedazo de ajo. Aquí anda el ajo. Dijo William. Y que decía. Ya había andado pero después salió. Es que eso queda bien pero atrás. Y yo no sé por esos enemigos del ajo. Si hombre. Es tan medicinal. El ajo es mi enemigo. Es rico rico que el ajo. Mira. La sopa de los frijoles que sabor le da a los ajo. ¿Eh? ¿Por qué? Dejaron que la tapa no le echaron bastante agua. No le echaste agua. Tiene agua muy poquita. Un poquito agua. Echale ahí ve. Ahí está la botella celeste. Allá ve. Ya ve. Yo ve que le vas a cubrir. Que a mi hijo me va a escapar. Es delicada. Sí. Ahí con la espina allí. El chef. El chef. Finado. Cubilla. Cuando la espina monstruo. Chef. Te mueve monstruo. Ya voy a llenarla porque. El pollito pio. El pollito pio. El pollito pio. El pollito pio. Vamos a ver. Mira gallinita. Espera. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Es que usted se va a venir golpeando todo ahí. Ya vi que medio topo. Hay un tenedor más grande. Bien. Ya le están pelando las piernitas. Esto enseña. Es lo enseña. Vaya. Oigan. El tenedor más grande trae. O una. O una. O una. O una. O algo ahí. Para poner este. Ajá. Si hayan. Si no. Voy a ir a ver. Ya ve. Porque tiene. Un plis. Que tiene dos. Esto sí está blando. Huele. Qué rico. Ajá. Mira. Esa es la señal. Esta gallina es más vieja. Ajá. Cuando ya le pelan esto. Entonces ya está. Ya está. Sí. mire como esta blandita, mire, que ya le empieza a pelar, si lo deja mal ya no lo sacan todo hijo de lula es el esposola, sale de huesado un alivio, ahí están, los asaditos van mire la bomba mire gente, ahí está el pedido de tortillas tambien esa se va a hacer asada que rico huele me bañe el pollo usted tambien huele porque ya se bañaba yo estaba confundido hoy vamos a echar ya las yemas venga venga para acá los traviesos déjenme los traviesos déjenme los traviesos la vence la yemita te lavaste si desde ahí echarle la yemita ayer me la ya le voy a destripar que no queda encima de la gallina ay Dios no te van a ir hasta abajo ahorita no lo vayan a mover ya casi 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 una rama con petróleo si de pepado mire que juego entiendes como no va a coser rápido esa gallinita va mire ya salio la morenita ya salio la morenita ya salio la morenita hay de veras la morenita hay de veras la morenita esa y el otro chef el otro chef se lo es es que anda despistado ay no hay ajá que barbaridad todo al mismo tiempo mamá todo todo el olor si despues el olor si despues no te vayas a bañarte ay que barbaridad hombre muchachos lo fueron a grabar por la ventana para que vean que lo tiene despistado yo estaba ordenando mi cuartito ah si no llegaste a ver el teléfono mira no llegaste a ver el teléfono no llegaste a ver el teléfono cargándolo tenillas no llegaste a cortar el teléfono cargándolo tenillas si esta ordenando mi cuartito ordenando los mensajes estaba los de ayer fundamental el teléfono pero es la empresa mira ave no te vayas a mojar yo pensaba el sobador lo dejó en cama Dije, pobre William, ¿por qué solo lo terminaron de sobar? Eso era algún tendón que tenía en cuenta. Es que no dice, es que él solo soba, pues no dice que... Ajá. Pero sí le tronó algo. ¿Te tronó? Le tronó el hueso, dices. Ah, pues sí. ¿Cómo te abrieron? Se lo estrabó. No, es que lo tenía gretado y ya lo terminó de gretar. No, me callan. No, hombre. Mi gente de aquí, nosotros por hacerlo reír a ustedes. No, fíjense que miren. William, en el partido pasado, por ahí, se paró en la pelota y se cayó. Y la mano se la había golpeado y le dolía. Entonces, de casualidad estábamos hablando de una persona que yo vi que después de sobar pasa vendiendo, sabe pasar vendiendo. Y de casualidad hoy pasó. Bueno, tú vas a pegarle quebró la mano. Y hoy pasó, entonces le digo, hey, mirá, le digo yo, cabal, ahí viene. Entonces lo acaban de sobar. Hicieron llamado. Sí, pues. Está la verdurita, gente. Mira, mira, ve. Pero yo no la veo tan convencida, ché. ¿Qué? Pero ya ahorita vamos a cantilar. Bueno, gente. Ya vale, vale. Yo solo pongo agua, eh.